Buenos días, buenas tardes, buenas noches, vamos a ver Contar Bucles varios, vamos a empezar con bucles varios Ana de Armas y José Luis ¿Vale? Bucle Mientras Para, voy a empezar con el para que es más fácil Le dais al, por favor, hacerme el favor de no escribir Le dais al para y luego modificáis las cosas, que luego os equivocáis Variable numérica, el contador Normalmente en inglés se pone ahí de índex ¿Vale? ¿Es la primera vez que veis esto o no? Valor inicial ¿De qué número, qué número queréis contar? Venga, un tío de gimnasio que sabe contar de 1 a 8, de 1 a 10, de 1 a 12 Pero ya de ahí, de 12 no lo pase porque no... Bueno, hay alguno que llega a 14 O me van a meter en la casa, seguro Compasos de cuánto en cuánto 1, empieza con 1 Secuencia de acciones Otra vez, no me hagáis No me hagáis Lo de escribí Porque no os va a salir Luego me van a decir ¿Cómo se escribe el menor? No, pero tiene i Escribí la i Escribí la i Esto está bien Pero cuando lo ejecuto Me salen los números Un, dos, tres Lo voy a hacer que me salga Seguido en la misma línea ¿Vale? Escribí sin saltar Y A ver si esto me funciona Yo no sé si me va a funcionar Que salga No sé cómo unidos cadenas A ver si ahora se lo traga ¿Vale? Ahora sí, ¿vale? Me escribe un, dos, tres, dos, 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 nueve Y me escribe el guión del final Porque escribe el número y el final ¿Para atrás? ¿Cómo cuento para atrás? Si fuera astronauta Para ahí Desde diez Hasta uno Con paso ¿Cuánto? Bueno Menos más Alguien se aprende Los números negativos Bien Bien No, mal Hasta cero, ¿no? Porque si no, no sale la nave nunca Se queda en el uno Y si Ah, voy a escribir ¿Por qué pongo aquí escribir? Así sin nada ¿Quién me lo ha dicho? Menos más Hay alguien aquí que está pensando Y si fuera una peli de James Bond Vamos a suponer que fuera una peli de James Bond Y le pusieran una bomba ¿Hasta qué número tendría que llegar? ¿No sabe quién es James Bond? La primera Está el siete Hay una peli que le tienen una bomba Entonces el tío para la bomba Y pone cero Cero, cero, siete Y tú vas a ir Guay Qué guay, tío Si quiero contar de dos en dos Otra cosa que tenéis que hacer No me vayáis a escribir Por favor Copiáis Y pegáis Y ya está Venga ¿Para qué podría valer eso de Contar de dos en dos? Venga ¿Para qué? Este ni lo voy a poner Para que lo hagáis Siete tú No, no Vamos a hacer La tabla de multiplicar Que tiene un bucle Yo esto Aunque lo entendáis Me vale La tabla de multiplicar